Que fue el queso ahumado, el responsable, disculpa, disculpa Sí, oh, ¿vieron lo de Piporé? No, déjame verla, o sea, esta es la que me gusta a mí Sí, esa es la buena, buenísima Mi tía toma esta Ah, mirá Compartimos, compartimos Piporé, riquísima Suave, rica, todos decimos alegría Piporé Qué bien, qué bien Qué bien lo que está el mate, qué lindo Sí, qué bien, qué lindo ¿Cómo le va, profesor Cándido, en la letra? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien Comana Cándido Muy bien, si por él me hace acordar ¿Por qué? Hacíamos unos chistes cuando éramos estudiantes, ¿no? No me digas ¿Cómo se dice, detective Guararí? ¿Cómo se dice, detective? Averiguaré Qué ocurrente Un compañero que decía eso, sí, sí Qué lindo Como no me acordaba, los anotaba Sí, qué lindo O sea, allí el profe también se estaba acordando de las arvejas ¿Viste qué hay? Sí, sí Las arvejas Profe, arvejas o alberjas De los dos modos, usted bien lo dejó algo, está bien dicho, está aceptado, alberja o arveja 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 Miren la confusión de alberja ¿Y a ustedes a qué le hacen acordar? Las arvejas ¿Me hacen acordar las arvejas? A la niñez A la niñez A las bolitas Que nos tirábamos carvejas Y nosotros Y a Blanca Extraña, dice ¿Cuánto hace que no me como una buena chaucha? Claro Ganas de comer ¿A ustedes le gustan las chauchas? Sí, hay que sacarle el hilito Claro, lo que pasa es que ahora ya viene todo simplificado en lata, entonces Todo enlazado, Aldo, se va todo congelado, todo, además ya uno no sabe qué es fresco, qué no es fresco ¿Vio que el tomate no tiene más gusto a tomate? Sí, claro Cualquier cosa Bueno, hay que tener, usted no tiene su propia huerta Yo tengo mi quintita ¿La piedra? Sí, sí Tengo batu que el otro día, vez pasada, cuando teníamos maíz, quedó trabado, digamos, en los chocos Ajá, claro Los chocos, claro Y con las rueditas Y con las rueditas Y con las rueditas Y con las rueditas Claro, las cañas ¿Qué hacen? ¿No van a Brasil? Son futbolistas Van a ir, yo calculo que uno se va a Brasil, pero antes está el partido ese de Independiente con Huracán Mañana, mañana Que han sacado un aviso en el diario Independiente con Huracán, mañana Sí, Independiente con Huracán, ella se ve que van a, bueno, van a cobrar para ver el partido Ah, lo televisan ellas Y me mandaron a publicar un aviso recién vengo del diario Ah, sí Si sos diablo y te gusta meter la cola Vení que te esperamos con el globito Claro, claro Claro, Independiente le dicen el diablo y a Huracán el globito Exactamente Independiente con Huracán Está bien, eso es legal, Aldo, digamos Y no sé si tendrá la autorización para emitir o reproducir el partido No creo, pero bueno Claro, pero ahora como todo ya es gratis Ya nos está cobrando Por ahí, ellas van a pasar el partido ¿Qué me dices? Así que están metidas con el mundial y con el fútbol Y ellas son fanáticas Unas hinchas de una selección ¿Ah, sí? Otras hinchas de este Otras joven, Jenny Fanáticas de Brasil Fanáticas de Brasil Se ve que anoche había un programa de esos que dan en televisión Que contaban las previas y las distintas hinchadas de las selecciones del mundo Joven, Jenny, será los gritos No me digas Se ve que cuando vio entrar a los hinchas de Brasil Dice, ahí entra la torcida Ahí entra ¿Qué es? Estoy muy apasionada Apasionadísimo ¿Estás segura? ¿Cómo no voy a estar segura? A la asiento, mirá Y gritaba Y era una cosa Porque las hace muy felices Todo el fútbol Pero Se vuelven locas con eso Así que ¿Qué es una diferencia de Brasil? De Brasil No De Brasil ¿Y era la única que gritaba? No había nadie más gritaba Pero era la única Que entraba a la torcida así Y bueno Y bueno Ahí estaba dando una previa de la edición de brasileña Claro Claro Está bien Bueno, prepárese para cuando empiezo el mundial Entonces van a gritar de todo Y van a gritar de la tía de joven Jennifer Sí ¿Qué dice la tía? Dice ¿Dónde se podrá conseguir una buena bubucela? Ah, se están preparando con todo Son lichas de bubucela Son fanáticas Que le gustan mucho Fanáticas Pero ese ruido infernal ¿Va tú que sientes la bubucela? Ay, se vuelve locos Ah, durante el mundial pasado Las chicas esas han soplado la bubucela Todo el mundial Va tú que no, pobrecito Le hacen mal los oídos Claro, ya la gastaron La desistieron esa bubucela Ya no queda ni la punta Ayer acá los chicos comentaban Que Bélgica era uno de los candidatos Claro que no era uno de los candidatos La... 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 Pero nosotros Debamos hacer la hinchada Por nuestra selección Seguro, sí, seguro Seguro entendido que ya están allá los... Ya llegaron los muchachos No, estamos practicando En un ratito nosotros Conectamos la cámara allá Para ver la... La primer práctica de la selección en Brasil Muy bien Bueno... Gracias, profe Bueno, no... El domingo ya... Sí, pero va a haber el partido usted Sí, el domingo, sí Claro, la apertura es el domingo o el mío... No, no, el jueves El jueves Yo le recomiendo apertura que tiene mucho... Se ve que va a tener algunos... Sí, pero va a durar media hora, son media horita Media hora 25 minutos Sí, esa la voy a ver... Me gusta mucho... Y el domingo... Ya tenemos el Telefunken... Con amigos... Ah... Ah, el Telefunken... Qué moderno... Sí... ¿Y qué se cuenta con amigos? Oigo el... Oigo el... Bueno, él es ciego... Ah, oigo el... Sí... Pero él va y grita y todo eso... ¿Sabe lo que es trasladar el Telefunken de la cocina al Libri? Es un Telefunken palco... Claro... Esa de esos gráficos... Grande, bueno... Pero se ve lindo... Se ve impecable... Se ve lindo... Una imagen... Bueno... Gracias, profe... Que la pase lindo, eh... Que tengan buen día... Así que arvejas o alberjas es lo mismo... Es lo mismo... Es lo mismo... Como decía Piquito Altavita... Sí... Se igual... Se igual... Se igual... Gracias, profe, gracias, profe...